Ante la sequía y la pérdida de una parte importante de la cosecha de trigo, se aguardan nuevos aumentos en el precio de la harina. El trigo le calculan que va a ser 5 millones a 6 la pérdida que hubo. Los más perjudicados son esta zona y parte de Córdoba y el sur de Buenos Aires un poco. Pero de cualquier forma se estima unos 16 millones de la cosecha. Nosotros gastamos de 5 a 6 millones por año, o sea que estaríamos cubiertos, no tendría por qué faltar la harina. Si el gobierno se maneja bien en esto, creo que tenemos que tener harina normalmente, por lo menos. ¿Ustedes esperan otro aumento antes del fin de año? Yo creo que sí, porque vos fijate que la inflación no baja de un 6, 7%, o sea que no solamente con harina se hace el pan. La electricidad comienza un aumento hoy, el gas y así todos los servicios. Y la harina sí, está subsidiada. Pero hay que aclarar también que no llega a Santa Fe mucha harina con subsidio, porque los molinos zonales ninguno se alivió, ninguno. Solamente hay 20 molinos de casi 200 que hay en el país, o sea que es muy poca la cantidad de panaderos que reciben la harina con subsidio. No los precios normales, digamos. Jorge, y me ponía a pensar, ¿qué precio puede llegar a tener un pan dulce ante la proximidad de las fiestas? Bueno, el pan dulce es muy variado por las calidades que hay. Hoy hay mucha forma de hacer pan dulce. No es más como antes que era nada más que fruta y abril y llantada y pasa de uva. Mi papá ni soñaba con que el hijo iba a hacer pan dulce de chocolate. Antes era pura fruta, hoy hay de todo, pan dulce de todas calidades. Pero hoy un pan dulce con fruta seca, hay que hablar de un buen precio. Jorge Spasich sostiene que hace tiempo que la gente elige lo que va a llevar y cuando llega a la caja, la mitad de lo que cargó queda allí. La parte ya realmente se nota. Nosotros que tenemos bastantes artículos, por ahí no llevo esto, no llevo lo otro, aunque tengan ganas. Y sí, la plata no alcanza, la inflación es demasiado grande. Esperemos que se solucionen, por favor.